El asesinato del ambientalista Berta Cáceres ha recibido el repudio de diferentes sectores en la zona norte, aduciendo que la muerte de la defensora de los derechos humanos debe de ser esclarecido y tiene que darse a conocer los actores del vil asesinato de la hondureña, que ahora es noticia a nivel internacional. Yo creo que todo mundo conoce la labor que Berta hacía y por esto se agenció de muchos enemigos, de estas empresas transnacionales, del mismo gobierno que se confabula o es cómplice de estas empresas que quieren venir a instalarse acá despojando a miles de personas de sus tierras sin importarle esa situación. Al Estado lo que le importa es obtener ganancias con esto y nos está vendiendo nuestra soberanía, nuestro territorio. Al mismo tiempo, algunos estudiantes de la máxima casa de estudio condenan el hecho ocurrido con la ambientalista hondureña. Según ellos, este y otros crímenes a personas que velan por los derechos humanos se los acreditan al Estado de Honduras. Todo eso tendría que llevar una investigación exhaustiva, pero para dar con eso, ¿qué es lo que pasa? La gente dice y he escuchado a periodistas decir que no, que no tenía que ver nada con las empresas hidroeléctricas. ¿Cómo no va a tener nada que ver con las empresas hidroeléctricas si fueran las luchas que haya estado emprendiendo al respecto? Claro, al gobierno no le conviene que los campesinos y que la gente se oponga a eso porque ellos obtienen dinero a favor. Pues estamos profundamente indignados, ¿verdad? Al pensar de que cómo es posible que una mujer, una persona, ¿no?, la cual lucha por la defensa de la vida, protegiendo nuestros ríos, protegiendo nuestros recursos naturales, protegiendo nuestros árboles que son el pulmón, son la vida básicamente, puede ser racionada de esta vil manera. Realmente es indignante cómo los y las defensoras de derechos humanos en Honduras les pueden privar de la vida así tan fácilmente. Y en Honduras no pasa nada. Realmente el presidente Juan Orlando dijo ayer que iba a investigar a profundidad lo que pasaba en este caso. Lo que pasa es que cómo nosotros podemos confiar en un presidente el cual tiene todo un historial de corrupción, de impunidad, de violencia en contra de los y las estudiantes y de las mujeres, los compañeros y compañeras que luchan en diferentes espacios. Realmente no podemos confiar en este señor presidente que dice esas cosas. Con pancartas como estas, algunos alumnos de la máxima casa de estudio en el Valle de Sula culpan al mismo Estado por la muerte de Berta Cáceres. Pero deduzca usted esta muerte que ahora enluta a Honduras y el mundo. ¿Quién será el culpable? Con imágenes de Miguel Matute, Manuel Portillo, para Campus Televisión.